Un solo día de condena supondría apartar al juez Garzón de la carrera judicial. Por eso este juicio supone mucho para el magistrado. Ellos son los abogados de la acusación. El del medio es el exfiscal Ignacio Peláez. Presentó la denuncia y después se unieron los presuntos cabecillas de la trama Gürten. Piden 17 años de inhabilitación para Garzón, por ordenar que grabaran en la cárcel las conversaciones de los imputados de la trama con sus abogados. La fiscalía no acusa porque no ve delito. Garzón ha explicado que ordenó grabarlas porque había indicios de que se iban a cometer delitos y para evitarlos. Hoy su abogado ha contado a Informe Semanal cómo está Garzón. Está tenso, está nervioso. Son 20 años de carrera. Tiene su conciencia tranquila de que ha hecho lo que creía que tenía que hacer. Que en el caso de los jueces necesita el respaldo de las leyes y aquí lo tenía. Está previsto que el juicio dure tres mañanas. Habrá seis testigos, el tribunal lo formarán siete jueces y hay 200 periodistas acreditados. De 75 medios, 30 extranjeros.